Configurar micrófonos y parlantes de la sala de conferencia Bien, para configurar un micrófono o parlante le damos en herramientas como vemos, herramientas, audio, configurar audio nos aparecerá una ventana donde tenemos este caso altavoces le damos aceptar y le damos reproducir en este caso vamos a escuchar una voz si logramos escucharlo, le damos detener y acá nos pregunta, ¿puedo regular el volumen de atavoz para escuchar claramente? le damos sí si se llegó a escuchar claramente la voz anterior, le damos sí si no se escuchó, le damos no en el caso sí ahora nos permite regular lo que es el micrófono seleccionamos micrófono y le damos aceptar bien, como dice acá, configuración del micrófono tenemos dos tipos de micrófono múltiples hablantes y hablante único a veces por defecto aparece en múltiples hablantes pero debe estar en hablante único le damos en hablante único y le damos grabar acá vamos a grabar una voz unos cuantos segundos para después escucharlo le damos detener acá ya se grabó lo que usted comenzó a hablar y vamos a reproducir eso lo que grabó y debería escucharse a usted mismo lo que habló durante esos segundos le damos detener si es que no se escuchó a sí mismo le tiene que dar no y si es que sí se logró escuchar a usted mismo le da sí bien, acá nos dice configuración finalizada le damos a aceptar bien, y por último antes tenemos que darle clic en hablar recién ahí aparece el micrófono de color azul y usted va a poder comunicarse con los alumnos y los alumnos van a poder escucharle a usted bien, espero que les haya agradado este tutorial gracias por su atención